¡Bien! ¡Bien! En los baños de una estrella si no he de azúcar, y el mar en negro, le dan abrimos en la bola y la misericordia y al devolver esas cenizas las cosas que hoy me publican ¡Bien! 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 ¿Qué enseñara a lo lado Por dejar que acercarte Cuando hay la tierra que me llegó Cuando mismo será Llegar la noche conmigo Pa' que todo el mundo nos va a valer En la calle siempre Con lo que te digo Es la vida que me llama Vamos a la noche a los niños Que se acuerda conmigo Y se llaman a los niños Que se acuerda conmigo Que se acuerda conmigo Y conmigo es un pisco Empata muchos ritos Guardando el cielo de abrigo La tierra es un maravilloso Son algo en la nostalgia Que la vuelta por la esquina Lito dibuja los días Cuando el palacio es un sonrisa Se habla de empatar pico Con lo que te digo Con lo que te digo Es la vida que me llama Que se acuerda conmigo Y se acuerda conmigo Que 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 se acuerda conmigo No me lo espero Solchando besos lugares Con perros de viejo puño Me viene el canto de lejos Y sale el primer coño Y un lluvio Hasta mi chica he estado Me viene el suchilato Y su mechiza la harina Para cantar de San Diego Soy de los chingres de la noche Con mi canta de llanto Por aquí hay más energimos Con esta ventura y quebrancho Con esta ventura y quebrancho Y quebrancho Con esta ventura y quebrancho Con esta ventura y quebrancho Vino que te llora No supe andar por los de mar Me quito un ramo de esquiva Parino sentido Ruegos de mi corazón Me quito Ruegos de mi corazón Ruegos de mi corazón Me quito Que te llora No supe Otra experiencia Debes Oh Y Gracias.